dos, cuestión de segundos, partida, salieron los competidores a luchar por la victoria, Good Night con el jinete Tyler Gafalione, sale a buscar la posición de Vanguaria, presiona por dentro, Slowdown Andy, hace lo propio por el centro, es Pyline el que se apodera del primer puesto, Slowdown Andy corre en el segundo, aunque con problemas, pierde posiciones, queda en el tercero, pasa a la segunda posición, Good Night en el cuarto, viene corriendo por fuera, Cyber Night, seguidamente en el quinto, Simplification, dejando en el sexto puesto a Law Professor, el séptimo, es para Triste Sneak, penúltimo para Cody Witch, último para Señor Buscador, del primero al último, hay unos nueve cuerpos de diferencia, 22 segundos, 20 centésimas, es el parcial de apertura, claramente Pyline al frente, con la monta de Flavian Pratt, en el segundo presiona, Good Night, corre a tan solo, tres cuartos de cuerpo, apura el paso por fuera, Cyber Night, pasa al tercero, en el cuarto quedó Slowdown Andy, seguidamente en el quinto, Simplification, en 45 con 71, se ve muy bien desde el fondo, Cody Witch pasa de un viaje a la quinta posición, al giro de la última curva, está la lucha, por fuera Cyber Night, por dentro Good Night, y Cody Witch prácticamente es el que más corre por fuera, cuando estamos ya en terrenos de la recta final, se complica la prueba, estos tres deciden, Cody Witch por fuera, con el de Venezuela Junior Alvarado, ha pasado al primer puesto, se resiste Cyber Night por dentro, y por fuera vuela Slowdown Andy, domina Cody Witch, Cyber Night vuelve por dentro, vamos para un gran final, Cody Witch, con Junior Alvarado ganando su primer Breeders' Cup, sobre un Cyber Knife que no quería perder, ¿cómo lo viste Ramón?